Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Lucas 22, del 1 al 71. Aprovechando las fechas y el mes más lindo del año, vamos a leer todo el libro de Lucas, que está compuesto por 24 capítulos, que leeremos un capítulo cada día para que conozcamos todos el nacimiento de Jesús, su vida, sus milagros, su muerte, su resurrección terminando el 24 de diciembre, el día de su nacimiento o la fecha que representamos su nacimiento. Espero que me acompañen cada día a poder conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo. Estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura que se llama Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque tenían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los doce, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, Id preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿Dónde queréis que la preparemos? Él les dijo, He aquí, al entrar en la ciudad, o saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entre, y decir al padre de familia de esa casa, El maestro te dice, ¿Dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él los mostrará un gran aposento, alto y ha dispuesto para ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, Este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo sanado, tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre, porque vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega, está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorearon de ellos, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor que el que sienta a la mesa o el que sirve? No es el que sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. Yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las doce tribus de Israel, dijo también el Señor. Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandeados como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él les dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes, que tú niegues tres veces que me conoces. Y ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y el que tiene alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque está escrito de mí, tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, basta. Y saliendo se fue como solía el monte de los olivos, y sus discípulos también los siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantados y orad, para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, les dijo, Señor, Heriremos a espada, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo, Jesús dijo, Basta, ya dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendís la mano contra mí, mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Pedro se sentó también entre ellos, pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él, y le dijo también, Este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, Mujer, no lo conozco ni un poco. Después, viéndole otro, dijo también, Eres de ellos. Y Pedro dijo, Hombre, no lo soy, como una hora después, otro afirmaba diciendo, Verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, Hombre, no sé lo que decís. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús, se burlaban de él, y lo golpeaban vendándole los ojos. Le golpeaban el rostro, y le preguntaban diciendo, Profetiza, ¿Quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Cuando era día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, y los escribas, y lo trajeron al concilio, diciendo, ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, Si os lo dijera, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo de Hombre, se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos luego, ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, Vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos, lo hemos oído de su boca. Vamos a orar. Padre, perdónanos, Padre, perdónanos por todas esas cosas que hemos venido haciendo desde hace tanto tiempo. Te amamos, te bendecimos con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.